Con su permiso señores, con gusto vengo a cantarles Vamos a hacer los honores a don Vicente Fernández Porque es de los triunfadores, el más grande entre los grandes Nacido allá en Huentitán, del estado de Jalisco Icono internacional, le dio al mariachi prestigio Con su estilo personal, sube engrandecer su oficio El cielo te dio el talento, le puso magia a tu voz Tú pusiste el sentimiento y también el corazón Por eso tú sigues siendo un consentido de Dios Todos te queremos Vicente, porque tú eres un consentido de Dios Sin duda el número uno de la canción mexicana Te entregas como ninguno, sabes motivar el alma Si cantas, si alegra el mundo Y el pueblo feliz te aclama En las plazas y palenques hace vibrar tu presencia Pues te queremos Vicente, la gente te lo demuestra Quieres escuchar tus canciones Para continuar la fiesta Orgullo de mi país Cien por ciento mexicano Tú si te sabes lucir Cuando te viste este charro No dejaré de aplaudir Pa' que no sigas cantando Y cuánto nos entusiasman tus palabras Cuando dices Mientras ustedes no dejen de aplaudir Yo no paro de cantar Por eso tú sigues siendo Un consentido de Dios Por eso tú sigues siendo